Bien amigos, una vez más a este canal, ya han regresado los videos de entrevistando a mi familia y esta vez, y segunda parte porque ustedes me han pedido, le vamos a hacer una segunda entrevista a mi hermano ¡Ey! ¡Hola! Primero, les quiero decir gracias a ustedes por tomarse el tiempo de poner las preguntas porque les pregunté en Instagram qué preguntas tiene para mi hermano así que sus preguntas van a estar respondidas en este video y algunas preguntas que no se van, que no están acá, de seguro están en la primera parte que también los vamos a dejar en la descripción para que vayan a verlo Así que, empezamos, ¿estás listo? ¿Tienes frío? No, mi sonro A ver, despierta, a ver, despierta ¡Despierta! ¡Yo, me amo! Bueno, primero quiero decirte de que has mejorado tu español desde la última vez que hemos hecho la entrevista Solo un poco Muy bien Sí, con esa respuesta, sí, sí ha mejorado A ver, es que no premio, el dato para los que hemos hecho la entrevista Más pico siempre más está muy bien Solo un poco Entonces, ¿quieres que hagamos como la otra vez? Que yo hablo en español y tú contestas en romano? Sí Sí, ¿sí? Ok Chócalos Muy bien Bueno, primero quiero decirles, porque otra vez se han repetido las preguntas de que cuántos años tiene mi hermanito Y mi hermanito, además de que le digo mi hermanito, es porque es más pequeño que yo Él tiene nada más y nada menos que... Oh, esto te va complicar No, espero 19 años A ver, 19 19 19 años Bueno, así que, ¿estás listo? ¿Pregatito? ¡Forte pregatito! ¿Cuál fue tu primera impresión al ver a mi esposito, a Irving? ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste? No sé, no sé si fue la primera vez que hablé de que vení en Román Entonces, creo que me fue sorprendido Ah, ¿tú te enteraste? Me esperaba que sea más alto Oricum, me esperaba que sea más alto que a mí Porque lo he visto así, chiquito, como a ti Y me dijo, ok Pues tú eres más alto porque tú sí me dices mucho ¿Es que me dices mucho? No, es que tú eres más alto que él Ya, sé, me esperaba que sea más alto No, pero es que tú sí eres muy alto No, no es así, no, más de la normal No, 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 no sé Porque toda nuestra familia somos pequeños No, no, no eres tú el único alto No, no sé si me dices ¿De qué me dices más alto? No, sí Sí, sí De nuestra familia tú eres el más alto Asegú Bueno, ¿te llevas bien con Irving? Con tu cuñado De que me entelegás bien con él Sí M enteleg, dară la auzita no me enteleg ¿En qué idioma? En inglés Oh En inglés Ah, mira que se sabe! Un romano... ¿Cómo se dice cada vez? A veces. A veces no lo sabíamos. Me gustaría que así. Un poco romano y un poco español. Mezclado. Cuando no viene algo rápido en inglés, es rápido en romano. ¿Qué pensaste cuando me fui a México? Cuando te has ido a México? Cuando me fui con... La primera vez. En esa época... Ah, no sé que me fui con mucho, pero... Creo que me pensé que no iba yo. Pues sí, no iba rápido. No sé, me fui con el avión. No sé, me fui con el avión. Y me miré que... Todos dicen que... ¿Por qué? Eres calvo. Bueno, ya no eres calvo. Ya tienes pelito. Un poco de cosas. No, no, no. No, no. Pero ya tienes pelito, ¿eh? Ya, esto es después de tres semanas. ¿Y de cada cuánto te lo cortas? ¿Eh? ¿Cada cuánto te lo cortas? ¿Cuánto te lo cortas? ¿Cuánto te lo cortas? ¿Cuánto te lo cortas? ¿Cuánto te lo cortas? Sí, sí. ¿Cuánto te lo cortas? ¿Cuánto te lo cortas? No, no. ¿En casa? ¿No? ¿No puedes hacerlo? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No te conviene tener tu cabello chiquito. Porque tienes frío. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que más extrañas de cuando yo vivía aquí en el pueblo? No, no. ¿Cuándo dormíamos con ella? Sí, sí. No, no. No sé de qué. Era el mejor. Durmíamos juntos. ¿En mi habitación? Después de mi habitación. Una noche dormíamos los dos juntos en su habitación y una noche en mi habitación. No, esa es la primera vez que yo era más interesado porque era el calculator. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¿Por qué? Pero no, que oricum sí me gusta. Además, alguna vez veíamos películas. Y después nos quedábamos dormidos. A ver, cuéntanos alguna anécdota chistosa de ti cuando eras pequeño. Alguna travesura, creo que se dice. Ce am făcut? Că n-am făcut tare, mă. Aia, da, când te băteam cu ciocanu în casa asta, le-o pica părachile. Ala, de acolo. Că tati-o trăiesc și-l fac înapoi. A pica dat părachile, ala. O sea... Că eu cu ciocanu l-am domborat. O sea, como? A la, am ușa, de la apoiată. Era pe jumătate picată, că a dat calul. Și eu, cum știi că tăi am bătut pe aici. Mă, de ala, te-ai făcut idomii cu ciocanu. Aha, sí, pero... Și a tăi am bătut în alt până a picatat. Pero, pero, porque tenías tu la idea de că tenías que hacer eso? Da, nu mă întreba. Era... Era împlictisit. Entretenimiento, a? Bueno, cada quien con sus entretenimientos. El andaba... Como se dice chocan en español? Martillo. El andaba cu el martillo pegando las paredes. Y... Yo andaba cu unos viniles jugando la pelota. Entonces, cada quien tenemos nuestras travesuras. Sau, când eram mic, și am mers de încules gunoile după stradă. Că eu de atunci aveam idei de astea, ideologii de astea versi. Ecologice. Da, ecologice. Merea înculegeam gunoile după stradă. Eu le aduceam băi ce miciococorului. Ha, ha, ha. Celă mame și le aprinde. Ha, ha, ha. No. Eu știu că un om de la bloc un moment dat pentru acea o robă de jucării. Și le pot purta mai bine. M-am făcut cu o jucării. Ha, ha, ha. Nu m-o vezi. Te-a gust al futbol? Nu mă pricep așa bine, dar îmi place. Tienes un echipă favorită? O, când era mic, era mari stilistă. Am un numai există. Aia, stea o bucurești. Am într-un fel, mai există echipa există și nu mai există. Pero ya nu vezi futbol, sau ya nu? Chiar asta am zis că, tragi-mă, mă uitam iar când a fi. Am un numai la meciuri mari, mari, când joacă România. În internațional. A ver. Cuanto mides? Cuanto? Mides. Deci eu chiar nu mai înțeleg nimic. Cuanto mides? Mides înălțime? Da. Când de înaltăs? Unu șaptești... Unu șaptești... Unu șaptești cinci... Unu șaptești cinci... Unu șaptești trei, șaptești cinci pe acolo. A ver, păcăm-ne de pie. Părățin, anii nouăzeci. Miren. Că altă așa mie, română, osea... Văzele căt ai și tu. Mă am unu șaptești cinci și mă am unu șaptești și mă am unu șaptești și mă am unu șaptești. Așa, se va de diferență. Mă am unu șaptești și mă am unu șaptești. Cred că l-am depășit. A, nu, dar... A, dacă e cine? A, este aici. Dar s-aproape înălțime cu el. A, si? Cu unu șaptești. Nu, a mi-aș spus că tu ești mai altă que mă am. A, poate, abărna. Siente-se, senor. Nu e certo. Bine, perspectiva mea nu prea se observă. Că mă văd la unu șaptești cu el. A, dacă una pregunte. Bastante profundă. Si nu hubieras nascitor umano, Que nacionalitate te hubiera gustat tine? Ah, gata pe asta am înțeles-o. Ah, probabil... Englezi. Ah, sau nu... American? Elvețian sau Norvegian? Porqué? Îmi place politica de acolo. Ah. Și civilizația. Eu mă aduce mai mult la respectiva socio-economică și politică. Osea... Nu știu si i-ați pensat în asta, Dar... Cual era tu primer país que te gustaría ir? În Germania e cel mai răușor. Dar în Belgia mă ar trebui să se numeam. Sau în Luxemburg. Porqué? Capitalea Europei. Acolo e centru... A tot. E cel... Cerebro. E de tot. Descrive-me în 3 palavras. Și îl scriu pe cine? A ver... A ver... E energica. Mult mai energica ca mine. Hotarâta. Și bună dăgură. A ver... Confirmă. Confirmă. A ver... În sensul bun. Eu îl văd ca pe ceva bun. Ca și eu. A ver... Descrive-te a tii într-o palavra. Apu și eu îl zbunt de gură. Corectă. Scalm. Chiar nu s-a văzut. Mă mă prea caracterizezi în gură. Lăsa-mi de obicei pe alță. Mă mă prea ca, încțe. În timp. Deci. Mă prea să te plăiesc. Esa oamenilă del proiectă. Espere-te că… Deci. E tu mă prea. E tu mă prea desumine și, dacă te plăiesc, decât să nu te plăiesc. E tu mă prea desumine. Dacă mă prea desumine, E tu mă prea desumine. Pentru. Deci. E tu mă prea desumine. E tu mă prea desumine. Exacto No me considero todavía inteligente Ah, puede ir por ahí, por la pensión Cuántas idiomas sabes? Casi me sabía bien Bien Como si lo sabes bien Aún lo discutir Por eso es la romana y la inglesa Ah, en español Por ejemplo, lo puedo escribir Si te esperes de 5 minutos Y me gane a esas cuvinte No, pero si Si lo entiendes en español Más bien te falta nada más como De enteleg, de enteleg Si te enteleg Si te enteleg Si te enteleg Si te enteleg Te vas a abrir un canal de Youtube? Am facut asta mai de mult Am avut una de gaming No, pero no, en serio Osea que te lo abras Y que si Le sigues Osea que seas constante No, 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 no De ce? No? Es cansado? A ver Otra pregunta A que te inspiró yo O que te inspiró yo? O que te inspiró yo? O si, o si, si, a ver A ver Si te inspiró o no? Inspiró? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sinceres, ni se simta comandat Asa, si, ba Chiar bine oísi tu Chiar bine oísi tu Organizandu-me Si, o organiză Că eu chiar nu s-o organiză Mi-aș fi organizat Așa te invitați În venea În tu vida? Ar trebui Ar trebui Dar, nu știu, poate ar fi prea mult Dar ar fi, chiar a fiecare zi Te molesta algo de mi? Molesta? Ce înseamnă molesta? ¿Tienes algo que te enerva? ¿O no te gusta mucho? Cuando eras más me estoy muy nervioso, pero no sé por qué. No sé por qué. Las cosas que me superan, no me le duc a mí. No sé por qué, pero no sé por qué. No, pero ahora, por ejemplo, ahora. ¿No? Ahora no me haces conmigo en casa, pero no sé por qué me nervo. Tienes que estaría algo de todo el mundo. O sea, si vivía otra vez en el pueblo, sí. Sí. Pero así no. Si llevo de vez en cuando, no. No sé por qué era. ¿Qué opinión tienes de Rumanía? En general. En general? Sí. A mí me bajé en política. Había un año, no sé por la política. Por ejemplo, social. No sé por qué se llegue por el buen camino. Me civilizamos como tierra. Poco a poco. No empezamos a hacer más pasos. No sé por qué. Esto es bueno. Exacto. Pero es que, también en eso me parezco mucho a mi hermano, porque antes hablaba muy rápido. Pero ahora sí estoy un poco más lento. ¿Me vuelves más lento? Sí, por favor. Ah, ok. Ok. Porque mi cerebro no me da. No sé. 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 No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. ¿Cómo piensas? Pero mi hijo me ha pensado todo así Pues sí Bueno, otra cosa que tú quieres agregar o algo o no? Nos vemos en episodio 3 Muy bien, ¿eh? Muy bien, a ver con el español Y ahora se dice que en inglés Ahora se dice que está en español, ¿așai? Vemos, nos vemos en A ver, a ver Episodio... Episodio... ¿Cómo? A ver, a ver Ponle un O al final y listo Episodo Episodio ¡Ajá, exacto! A ver, ahorita dilo completo Nos vemos en episodio 3 Muy bien No, no, lo dijiste bien, lo dijiste bien Ya, sí has mejorado, eh, tu español ¿Ya? ¿Lo dices? Sí Mamá, he practicado tu sit-shirt también Bueno, pues realmente esta fue la entrevista con mi hermano Mi hermano dice que va a ver la parte 3 Si ustedes quieren Pues nosotros aquí estamos Para que hagamos la parte 3 si ustedes quieren Así que, bueno, les voy a dejar el video La primera parte aquí en la descripción Para que vayan a verlo Y bueno, así realmente ya han conocido mejor a mi hermano Así que bueno, espero que les haya gustado este video Que lo disfrutaron Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Adiós Adiós Ya no te acuerdas, va? Tienes que apretar así Bueno, y hay una pregunta bonus Extra La gente me está diciendo que tienes una foto en Instagram con un coche Y te pregunta que marca es ese coche Sí, ¿verdad? Sí, era una Dacia 1300 De hecho, es un facelift de un Renault R8 De hecho, si te veas la un R8 o R10 No sé exactamente, creo que es un R12 De hecho, si te veas la un Renault R12 Es exactamente así Pero bueno, más bien, habría que decir que la marca Dacia es una marca rumana No? Es una marca rumana Entonces, por eso se vende en otros países Dacia Dacia Am enteles, daca am enteles bien, ya, en momentul de fața Ea cea mai vanduta marca de mașina en UK Ah, no sabía Poate și en Francia, undeva pe el top 3 Ah, bueno, no sabía, pensé que no más es aquí No, da, deja, da, ce hai vandut-te la francez Ah, mmm Faço parte de un grupo Renault Bueno, realmente, espero que les haya gustado este video Que lo disfrutaron Y les vamos a dejar en la descripción el link de la entrevista De la primera entrevista que le hicimos con mi hermano Para que así lo conozcan mejor Así que, cuídense mucho Bye ¿Mai pune ara? Sí Bye